Seguimos en la montaña mágica de Siloé, hoy sábado 3 de agosto de 94 en Pedalazo por la Vida, Pedalazo por la Salud. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Reiteramos, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora que hagamos diariamente. Esto nos ayudará a mejorar nuestras condiciones de salud. No importa que tengamos problemas de salud como cánceres, a veces enfermedades terminales, dolores de espalda, de rodillas, diabetes, cualquier inconveniente que tengamos, si hacemos ejercicio, quizá no desaparezcan rápidamente nuestras enfermedades, nuestros dolores, pero vamos a poder sobrellevarlos. Hay algunas enfermedades que, por mucho que hagamos ejercicio, pues vamos a poder curar, pero vamos a poder sobrellevarla. Y hay esperanza todavía para continuar con nuestras vidas. Mervémosle a las medicinas químicas, que lo que hacen es destruir nuestro cuerpo y obviamente caminar tenemos, tratemos, metemos en bicicleta, vengamos a los parques, porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existe en estos parques, a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables. Así que, por favor, ayuden ustedes a sus familias que tienen problemas de salud, para que se animen a hacer los ejercicios. Hoy es sábado 3 de agosto de 2024, Colombia sigue ganando la España, 1 por 0 en los olímpicos en París. Si lo voy a decir todo en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, desde el parque de Venezuela, como un ambiente más conocido como la montaña mágica de Siloé. Durú, 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 hacia atrás también, durú, 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 durú. Durú, durú.